¿Te imaginas un mundo sin barreras? ¿Un lugar donde poder aprender, colaborar y crecer a cualquier edad? ¿Te imaginas un espacio donde el maestro y el alumno compartan un mismo fin por aprender y compartir? ¿Un entorno donde la información, las personas y la colaboración fuesen herramientas suficientes para entender y comprender las nuevas reglas del juego? ¿El placer por el conocimiento, la actualización personal? ¿Te imaginas un mundo donde estos conceptos sean los principios de nuestra base? Si eres capaz de imaginarlo, hay un lugar.